Este 31 de diciembre usa tus lentejas de forma inteligente, y verás resultados muy positivos en este año 2024. Este 31 de diciembre además de lanzar lentejas al aire que es muy efectivo, es importante también que pongas lentejas en los lugares que te voy a revelar para que la abundancia te acompañe durante todo el año. Lo primero es tener lentejas y dinero en tus bolsillos, no sabes lo mucho que se multiplicará tu dinero si recibes el año con lentejas y dinero en tus bolsillos. Si quieres un hogar en armonía paz y abundancia, entonces necesitas colocar lentejas en las puertas y ventanas y en las esquinas de tu casa. No pueden faltar las lentejas en tu cartera o billetera, siempre junto a un billete para que no te falte el dinero en todo el año. Es muy importante también comer lentejas el 31 de diciembre por lo menos una cucharada, ya que esas lentejas tienen que estar dentro de ti para que la buena suerte y la prosperidad te acompañen durante todo el año. Y por último, asegúrate de que haya lentejas bajo tu almohada, esto va a garantizar que se cumplan todos tus sueños este 2024. ¡Feliz fin de año y próspero año nuevo para todos!